Una vez que pudimos verificar que en nuestro navegador web el proyecto estaba corriendo, tenemos que hacer aún un comando más para poder seguir trabajando en nuestro proyecto. Y eso es crear una aplicación. Una aplicación es como una especie de módulo en nuestro proyecto. Entonces, para hacer ese módulo en nuestro proyecto, vamos a venir a la ventana que tiene actualmente corriendo el navegador y presionar control y C. Puedo tener que presionarlo un par de veces para que salga del cursor, para estar parpadeando en la parte anterior, en negro, a que salga este path, esta ruta, y poder volver a escribir comandos. Entonces, el nuevo comando que tengo que escribir para crear este proyecto es Python Manage Startup y le voy a poner el nombre del módulo. Voy a hacer un dashboard, así que lo llamaré Dashboard. Doy un Enter y en buena teoría, aquí se acaba de crear una nueva carpeta. Vamos a verificar que se llama Dashboard. Ahora bien, puedo venir a mi proyecto en mi explorador de Windows y verificar que en esa dirección user Diego Documents Django SQL ejemplo, existe una carpeta llamada Dashboard que va a tener estos archivos de acá. En específico, este archivo llamado views.py es el que vamos a estar trabajando durante el resto de la sesión para hacer nuestro Dashboard. pero en un sistema más avanzado, yo estaría creando muchos más archivos para modularizar más mi proyecto. Gracias.